Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo a que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Después si quieres nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, oye mire Yo soy lo que busco yo de una mujer Ya tengo la mirada desde que llegué Siento que eres mío, yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Así que soy la mujer de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Ay, vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Después si quieres nos enamoramos Después si quieres nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oh, 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 oh Oooh, oh, 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 oh Apenas somos dos, desconocidos Con miedo de besarse Con miedo de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a mano Y ahora pagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos